El tercer perfil ya que voy a leer hoy es el de Daniel Salcedo, específicamente gracias a Donald Díaz y a Marcia Urbina por habernos dejado estos perfiles listos. En las pericias realizadas del celular de Leandro Norero, algunos chats revelaron los contactos que tenía no solo con jueces, fiscales, policías, sino con personajes conocidos en el sistema judicial, como Daniel Salcedo. El 31 de julio de 2020, Salcedo fue procesado por delito de asociación ilícita, recordemos, para la comercialización y venta de insumos médicos en hospitales de Guayaquil. Esa es una de las fotos famosísimas de Daniel en medio de la pandemia por COVID-19. En el camino, Salcedo acumuló penas por peculado, delincuencia organizada, lavado de activos e ingresos de artículos prohibidos a la cárcel y desde la cárcel. En la serie de pruebas encontradas por la fiscalía, se lee que Salcedo tiene alias Bellito, el alias de Bellito. En los textos, se lee que Salcedo pide comprar armas y Norero le envía fotos de 23 armas de fuego y también 26 armas largas. Dentro de Fiscalía General del Estado, Daniel Salcedo registra procesos en 2020 por delincuencia organizada, en 2020 también por falsificación y uso de documento falso. También en 2020 por suplantación de identidad. Todos los casos que les estoy leyendo son de 2020. Delincuencia organizada de nuevo, ingreso de artículos prohibidos, fraude procesal. En 2022 hay un caso por intimidación y defraudación tributaria en 2023. Ahí está toda una joyita. Salcedo no registra título en la página del CENESIT y actualmente está prófugo de la justicia en el marco de este caso porque alguien avisó que la fiscalía ha ido a empezar los operativos del caso metástasis. ¿Quién se dice alguien?